Hoy también entra en funcionamiento a propósito de boletos la línea 2 del metro de Lima y Callao. Estamos hablando de la línea subterránea, ¿no, Poicón? Por si acaso tu tarjeta de la línea 1 no sirve, tienes que sacar tu propia tarjeta. Siete soles sin cuenta y con eso puedes viajar, digamos, si es que quieres, en esta marcha blanca por tres meses. ¿Ya? Hay máquinas de autoservicio, hay cinco boleterías que están en evitamiento, Óvalo Santanita, Colectora Industrial, Emilio Bardizán, Mercado Santanita, ¿no? Para que puedan obtener sus respectivas tarjetas. Desde hoy al mediodía. Ya a partir de mañana viernes el horario será el siguiente, seis de la mañana hasta las once de la noche.